Y viajó Colo Colo a las 13 horas, partió el avión comercial que traslada al cacique, al staff, para realizar esta intertemporada tal como ocurrió a inicios de este año en enero, ahora con menos días, pero la idea es tener al plantel a tono físicamente, futbolística también, pensando en lo que viene para esta segunda parte del año. No estuvo, por ejemplo, Gustavo Quinteros, el preparador físico, uno de los ayudantes, porque ellos al ser argentinos, después del partido el lunes pasado acá, en el Monumental Frente Añublense, viajaron a Argentina y allá se suman al resto del equipo. Y también pasa con los futbolistas transandinos, Leonardo Gil, Juan Martín Lucero, Matías Saldivia, Pablo Solari, quienes están en Argentina y ya durante esta tarde se suman al hotel de concentración donde va a estar trabajando Colo Colo en esta última semana. Serán 11 días específicamente que estará trabajando el equipo de Gustavo Quinteros, pensando en esta intertemporada, donde los desafíos, el más próximo es el sábado 18 de junio, frente a Deportes Temuco por la Copa Chile, que transmite nuestro canal. Y después viene el 28 de junio el partido por la Copa Sudamericana, por ese partido frente al Inter de Porto Alegre. Esos son los primeros desafíos de Colo Colo. Pero ojo, en esta lista de viajeros no está, por ejemplo, Emiliano Amor, que esta semana se opera, después de postergar la cirugía la semana pasada, no va en esta lista de viajeros. Tampoco Brian Cortés, el arquero de Colo Colo, no viaja a la intertemporada. Se toma la decisión porque acá en Santiago tiene toda la tecnología para realizar este trabajo que él está hoy llevando a cabo en cuanto a la recuperación, tras esa operación que tuvo de la rotura de menisco. No va entonces el arquero de Colo Colo. Pero antes de ir con las declaraciones, me quiero detener en el puesto del arco, porque hoy Colo Colo tuvo que rearmar toda la nómina de porteros para la intertemporada. Generalmente se trabaja con cuatro arqueros. Sin embargo, hoy Colo Colo no tiene a dos de esos cuatro arqueros, y en realidad son tres de esos cuatro arqueros. Brian Cortés está lesionado, no viajó. Omar Carabalí, que es el segundo portero, sí viaja a esta intertemporada. El tercer arquero es Eduardo Villanueva, que se quedó en Santiago porque fue convocado a la selección chilena Sub-20, que durante esta semana está realizando un microciclo. No viaja Eduardo Villanueva, el viernes recién estará llegando hasta Argentina para sumarse a esta intertemporada. Y Julio Fierro, que es el otro arquero que tiene Colo Colo, está con un problema físico. Es decir, el único que habitualmente trabaja en el primer equipo de Colo Colo es Omar Carabalí. Por eso también es esta petición que hace el técnico de Colo Colo de incorporar un nuevo arquero. La situación de Mauricio Viana, que ya sabemos que es el apuntado para llegar a Colo Colo, por el momento está frenada. No hay avances, hay conversaciones entre Colo Colo y el propio arquero. Eso ya está ok, pero está frenado porque están definiendo prioridades hoy en Colo Colo para ver si realmente se va por el arquero. ¿O es más prioridad el defensa, el delantero y también Martín Rodríguez específicamente? Sí, una situación, Dani, que claro, con todo esto, o sea, a ver, el tercero y el cuarto arquero no estén disponibles para Gustavo Quintero. Claramente le va a dar un argumento para que él vaya y diga, ¿sabes qué? Si necesito un arquero ahora, yo insisto en que con la lesión que tiene Brian Cortés, que él mismo, te lo dijo a ti en la salida de Mets, va a trabajar en pos de llegar al partido con Inter, creo que la prioridad debería estar también en otros puestos. Pero ahí lo que hay que aclarar es, ¿quién es lo que va a tener justamente esa priorización de parte de la gerencia deportiva de Blanco y Negro? ¿Va a ser el arquero? ¿Va a ser el central? O porque parece ya que el centro delantero va quedando más relegado al tercer lugar de esta lista. Totalmente, cambiaron las prioridades por las lesiones, por cómo también ha venido el panorama. Pero si hasta hace una semana Gustavo Quinteros quería sí o sí la llegada de un arquero, a mí me decían que tal como les contaba, esto está frenado porque se están viendo otras posiciones. Ya les voy a contar qué pasa con el defensa central, pero esa es una. El segundo es Martín Rodríguez y el tercero, a mí me parece que están a la espera de la situación de Pablo Solari. Si ir por un centro delantero, si reemplazar a Pablo Solari en caso que se vaya o si finalmente se va a Solari, se libere ese cuarto cupo. Entonces por eso hoy las situaciones en Colo Colo están en veremos y obviamente la idea era en este primer día de intertemporada tener a los refuerzos algo que no se puede. Yo te diría que hoy quizás lo más cercano es el tema del defensa central que ya se los voy a estar comentando. Pero claramente lo del arquero ha sido tema en Colo Colo porque hoy no tiene a tres de los cuatro arqueros. Y además el preparador de arqueros tuvo que llamar a futbolistas de las series inferiores de Colo Colo, las sub-19, para que se sumen a esta intertemporada y finalmente con dos arqueros se puede hacer fútbol. Que esa obviamente es la idea también que quiere este cuerpo técnico, que puedan tener dos arqueros para realizar fútbol. Pero obviamente es una situación que no es quizás el escenario ideal, pero así al menos es la situación que le tocó en este momento a Colo Colo. Tenemos reacciones, ya les voy a contar del defensa central, ya les voy a contar de Pablo Solari. Antes la palabra de Maximiliano Falcón, el defensa uruguayo, habla de esta intertemporada, cuánto le va a servir a Colo Colo. Y también se refiere a los refuerzos que está buscando el casito. Yo creo que va a ser muy importante porque, bueno, en lo personal lo dije, previo a los partidos que jugamos en Copa Libertadores, yo creo que nos quedamos un poco en el tema físico. Creo que la continuidad del partido nos afectó un poco y va a ser bueno para retomar esa parte. Y por ahí cuando juegas muchos torneos, el tener uno solamente, digamos, que te pueda reemplazar, puede ser una carga físicamente, como digo, porque yo creo que tuvimos varios lesionados y por ahí no tuvimos la cantidad de jugadores quizás que se necesita para competir en las dos competencias, como tienen los demás equipos. Uno se familiariza con la defensa de Colo Colo, no solo porque escucha siempre a Maximiliano Falcón, que se pasa buena onda en viajes, salidas de hotel y todo, porque de verdad habla siempre. Entonces uno se familiariza, como que lo conoce más, pero además lo conoce más porque tiene ahí un junta que ha sido perfecto, ¿no? El caso de Emiliano Amor, o estable, en vez de perfecto. El tema es que, Dani, esa es la noticia que en este minuto le preocupa a Gustavo Quintero. ¿Qué va a hacer con Emiliano Amor? Porque, vamos por partes, nombre para traer un central, entiendo que tiene, en carpeta, pero primero repasar lo que va a pasar con Emiliano Amor. Es una lesión, o sea, digo, es una operación que lo tendría, ¿cuánto tiempo? Se hablaba de ocho semanas, dos meses, y hay alguna otra novedad respecto a la situación de Emiliano Amor y entra a tallar otro elemento, que también está Matías Saldivia en el equipo. Entonces es una noticia que tiene muchas aristas la de la contratación de un central para Colo Colo. La política, al menos, de Gustavo Quintero siempre ha sido que futbolista que no está apto para competir o lesionado o que se vaya por alguna oferta, hay que reemplazarlo. Entonces esa es la lógica de Gustavo Quintero en esta pasada con el defensa central. Él dice, Emiliano Amor es un jugador importante, es el titular de Colo Colo, entonces si no está disponible, al menos para estos primeros dos meses del año, hay que ir a reemplazarlo. Y eso es lo que cree el técnico de Colo Colo. Por eso la insistencia por traer ahora un defensa central para reemplazar la baja de Emiliano Amor, que finalmente se va a operar esta semana y que al menos los cálculos son dos meses y al menos a mí me han dicho que puede ser más. Entonces obviamente esa es la mayor preocupación. Si estamos a junio, seguramente podría volver en agosto, quizás cerca de septiembre. Entonces esa es la situación, tomando en cuenta que además esta segunda parte del año, en cuanto a torneo nacional, es más corta. El 5 de noviembre va a terminar el campeonato nacional, como es año mundial, y el mundial en este caso va a ser a fines de noviembre, diciembre. Entonces por eso este torneo es más corto. El 5 de noviembre va a terminar la segunda rueda del campeonato y por eso Gustavo Quinteros le urge la contratación de un defensa central. Pero claro, todos creíamos que si es que no estaba Amor, iba a ser Saldivia. Y ahí también, como tú dices Nacho, hay muchos hilos en esta situación y Saldivia termina contrato en diciembre. Y esto obviamente nos da muchas señales que seguramente quizás Saldivia no va a seguir en la próxima temporada en Colo Colo. Porque además estamos ya iniciando la segunda parte del año y todavía en Colo Colo no le ofrecen una renovación de contrato. Eso tiene que ver con Matías Saldivia. Pero si nos centramos en la posición específica que buscan, el defensa central, yo les conté la semana pasada, que el apuntado es Ramiro González, este futbolista de 31 años, que además es argentino-chileno. Y eso creo que también es el principal beneficio que tiene Colo Colo para buscar a este futbolista, quien ocupa el cupo de extranjero. Entonces, si traes a Ramiro González, el cupo de extranjero, que hoy no lo tiene libre Colo Colo, no lo ocupas. Entonces, por eso, buscan a este futbolista que tiene contrato vigente con Talleres de Córdoba, equipo clasificado, a la siguiente fase, a los octavos de final de la Copa Libertadores, jugador que además viene jugando. A mí lo que me contaban, que Colo Colo ya ha hablado con el futbolista, hay intención de las dos partes. Ahora hay que ver cómo se puede destrabar la salida de Talleres de Córdoba, que recordemos, tiene contrato vigente. Pero Ramiro González es el apuntado chileno-argentino, 31 años, y vamos a ver finalmente si esta negociación se puede concretar. Pero, defensa central, Martín Rodríguez, y el tercer refuerzo hay que ver. Si es el arquero, si es el centro delantero, o si finalmente pueden vender a Pablo Solari y se abre la opción de un cuarto refuerzo. Entonces, por eso, en Colo Colo están como frenados a la espera de todo lo que pase. Sí, es como armar un pequeño puzzle, la situación de Colo Colo, que se irá diluciando en la medida que pasen las horas y que las negociaciones avancen en uno u otro sentido. Son bien decidoras las declaraciones. Le ponía atención a lo que decía Maximiliano Falcón referente a su zona. Él hablaba de que no habían estado a la altura los reemplazantes, no habían tenido un suficiente respaldo de los que venían en esa segunda línea en Colo Colo, como para enfrentar las competencias que tuvieron. De hecho, eso mismo hizo que el cuerpo técnico exigiera físicamente a un Emiliano Amor que no estaba en el 100% de sus capacidades y que muy posiblemente, acá habría que preguntarle a un especialista del tema, podría haber quizás adelantado esta cirugía o incluso evitarla, en caso de no tener que ser exigido en partidos de verdad muy importantes para Colo Colo, como lo fueron esos de cierre de Copa Libertadores. Pero bueno, la opción de Ramiro González por eso mismo es muy, muy relevante.